Buenos días, a las 7.30 minutos está listo el reporte del pronóstico del tiempo a la hora exacta de la información. El momento de destacar cómo pintan estas jornadas tan importantes, un fin de semana sumamente especial durante esta noche buena, mañana Navidad. ¿Cómo es que recibimos a Santa si es que nos portamos bien todo este año? Hay que prepararnos con el ambiente cálido que se espera, al menos por la tarde. Y es que ya le habíamos anticipado que las temperaturas extremas se iban a mantener en todo el noreste del país, incluso en la mayor parte de la República Mexicana. Aunque en esta mañana el ambiente es fresco y con algún suetercito ligero es suficiente, por la tarde el panorama es completamente diferente, pues la temperatura aumenta. Es asociado a un poderoso anticiclón que se pasea por el territorio nacional y que genera este incremento evidente en los valores máximos. De la lluvia no hablamos, la descartamos por completo en este viernes, próximo sábado, próximo domingo, las condiciones son estables. Le voy platicando a detalle sobre este 24 de diciembre, por si todavía durante esta mañana tiene algunas vueltas pendientes. En estas primeras horas, fresco, por la tarde 29 grados como máxima, tiempo cálido, cielo soleado, ambiente brumoso. Y finalizamos este viernes, durante la noche buena, con 21 grados no podemos pedir más, el ambiente muy fresco, pocas nubes. Entonces, insisto, la lluvia está descartada y el panorama es perfecto incluso para alguna cena al aire libre. Si ustedes pueden realizar esa cena al aire libre, pues que a todo dar, porque las condiciones se prestan favorablemente. ¿Y cómo recibimos a Santa? Miren, el gráfico habla por sí solo. Santa, el día de hoy o bien el día de mañana estará en shortcito, porque también las condiciones lo ameritan. Shorts, gafas de sol y es que el cielo soleado sigue siendo el protagonista en Monterrey. Esperamos una temperatura inicial de 16 grados, avanza la jornada, incrementa la temperatura hasta alcanzar 31 grados, ambiente hasta caluroso, cielo despejado. Esta ausencia de la nubosidad continúa por la noche con 22 grados, el ambiente será fresco. El próximo domingo mínima de 16, máxima de los 30 grados. Y le voy adelantando que también la próxima semana esperamos condiciones y temperaturas similares, lunes, martes, miércoles, jueves, cielo soleado. Es la constante, la atmósfera está desatada, esperamos temperaturas iniciales de 16 a 17 grados. Así las últimas jornadas de este 2021 con temperaturas veraniegas. A pesar de que estamos en, bueno, pues en el invierno, la temperatura estará alcanzando los 29 a 32 grados con este ambiente caluroso toda la próxima semana. Y ojo que también la calidad del aire hay que estarla monitoreando, ¿por qué? Porque durante este viernes, durante el próximo sábado, Nochebuena y Navidad, con una mala calidad del aire, y esto por supuesto también hay que tomarlo en cuenta y ahora con mayor razón a utilizar ese cubrebocas. Y hoy en puntos como Anáhuac, en Lampazos, en Bustamante, cielo soleado 29 a 30 grados como máxima, el ambiente cálido para esta tarde y cálido para todo el estado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con más.